¡Ay, Wilson! ¡Vení, Wilson! ¡Wilson! A ver, una foto, vení, una foto Gracias, gracias, excelente, gracias, gracias, oye Carlos Urbina tirándome la velada, gracias, hermano Wilson a ganar antes de ahí Castillo Combate en 103 libras Gracias, Alcaldía Municipal de Matagalpa Organizador Pedro Almendárez del Consejo Departamental del Boxeo de la Alcaldía Municipal de Matagalpa ¡Ay, vení, vení! ¡Una foto, ahí Castillo, una foto! Gracias, gracias, ahí está Saíl García, amigos Bueno, están ahí en el centro del río dos muchachos, Wilson Aguilar y Saíl García Bueno, me ha tocado duro, pero estamos ahí Dándole gracias a Dios por todo, porque nos guarda Atacalo, le dicen ahí a Wilson Aguilar, que es de robo con negro, elegante Todos los de la escuela con eso, pero este es ahí García También viene bien de esporte, viene agresivo, chavalo de Letesteli, amigos En la escuela Club Boxing Hard, amigos, este es ahí García De la camisa blanca, camisola blanca Vamos a trabajar con gancho, le dicen ahí a Wilson Aguilar ¿Qué pasó con el cruzado? le dicen ahí a Wilson ¿Qué pasó con el Oper? ¿Qué pasó con el Oper? Vamos, el Oper, vamos, el Oper, el Oper, el Oper Vamos, abarrá, 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 le dicen, abarrá, abarrá Vamos, salite ahí, salite ahí, salite ahí, le dicen ahí a Wilson Aguilar, amigos Vamos a buscar a Saíl García, vamos a la izquierda ahora Estarían con su pupilo ahí, con Saíl García Vamos, 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 Wilson, se va con gancho, ahí le dicen ahí a Wilson Aguilar La cuarta, el caso de Chavalo Saíl García De la escuela Club Boxing Hard, este es ahí, amigos Así que le pego en la nuca, le dicen, pero bueno, a gusto dicen que siguen Me pego en la nuca, dice Wilson, le dicen al árbitro Le dicen a Márquez, siguen Escuchen Ahí nos está aplaudiendo ahí, hay una mandada de apoyándole, ese que cruza para abajo Ahí se cruzó de ahí, portobanco también ahí, el otro varón ahí A Wilson Aguilar, que cruza le dicen ahí a Echa García Oye, oye, Wilson, oye, Wilson Que pelea, que pelea Vamos, trae el cuerpo abajo, abajo, le dicen ahí a Wilson Vamos abajo, abajo Abajo, buscálo, abajo, 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 abajo Abajo, vamos Hay campeón Aplausos a la gente Aplausos a la gente Ya se encantea, oye, señor García Oye, hay emoción ¡Vamos! 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 ¡Está como primera salida así ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué combate! ¡Qué combate! Así que Wilson, a ver, a Nasaí García, atacando y ahí, atacando el cuerpo de un gancho, abierta esa chavala, el pelo por brazo. A Nasaí García, amarrada, amarrada ahí, a Nasaí García, a Wilson, a ver, a Wilson. Nasaí García, a Nasaí, este primer round. ¡Qué pelea! ¡Vamos, ahí está el segundo round! Bueno, a Nasaí García, el muchacho. En la esquina roja. ¿Qué tal lo dicen los rojos? ¿Qué tal lo dicen ahí? En la esquina azul. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! Ahí se le empuja, ahí, al caso, el muchacho de la esquina azul ahí, en la esquina roja. Ahí está Wilson. Ahí está la esquina roja. Acabacando ahí. En la esquina azul. En Cuba, ya acuerdo, en el caso del de la esquina azul. La esposa de hoy, realmente, la esperanza. Le dice a Wilson, le dice a Wilson que se le pegue, a su rival. La abandonea el cuerpo ahí. El rival. Wilson. ¡Vamos, vamos! Le dice, ¡Vamos, vamos! Amarrada, amarrada, le dice. Ahí está Wilson, para estar acá, de la izquierda azul, atacando ahí a Wilson. ¡Vamos! ¡Vamos! En canto derecha, dejárselo de vuelta ahí. El rival que es la izquierda ahora. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Ah, no! ¡La pelea! ¡¡Es así! ¡Esare janazole, jajaja! ¡Tuvo queue rampaame! ¡Aplausos! Creo que esto es 1-3-0, vamos a ver qué pasa Ahí está Wilson Aguilar, amigos Creo que esto es 1-3-0 ¡Vistoria! Gana Wilson Aguilar, amigos De la Escuela de Poderancia, Bata Alpa Ahí está José Jorge Portobano con su pupilo Ganó 3-0 ¡Oye! Estas pelas mentales ¡Pero! ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! ¡Wilson! 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 Aquí, aquí, ahí hay una foto ahí Ahora ellos vamos ¡Velicidades! ¡Velicidades! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos! ¡Wilson! ¡Hasta!